¡Ah! ¡Qué lindo día! ¡Ay, sol! ¡Y justo hoy día termina la cuarentena! Y si salgo a caminar, voy a salir a caminar a disfrutar del sol. ¡Ah! ¡Ay, que estoy disfrutando! Pero yo creo que sería muy lindo ponerme aquí a mirar... ¡Uh! ¡Para abajo! ¡Qué largo! ¡Eh! Pero me voy a poner aquí al lado del lado lindo y voy a descansar disfrutando del paisaje. ¡Yeah! ¡Paisaje! ¡Ah! ¡Cut! Yo soy el que tiene que hacer que la cuarentena se respete. Entonces, voy a mirar a ver si encuentro a alguien por ahí que nos está respetando la cuarentena. ¡Ah! ¡Hum! ¡Oh! ¿Está dormiendo? Este no debe estar ahí. Voy a buscar la trampa. Chapao, no vas a poder salir hasta que termine la cuarentena. Bueno, yo voy a ponerme en mi lugar de vigilancia ahora y tú te quedas aquí. ¡Ay, qué siesta! ¡Qué es esto de mi cabeza! ¡No veo! ¡No! ¡Oh no! ¡Estoy en la jaula! ¡Una caída! ¡Una jaula encima! ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pedir ayuda. Tengo que salir de aquí. Pero no hay nada. Aquí, no. Allá, no. Voy a tener que gritar por eso. ¡Yau-hu! ¡Yau-hu! ¡Jau-hu! ¡Jau-lu-me! ¡Por favor, llau-lu-me! ¡Uff! Bueno, voy a mirar a ver si parece alguien. oh cut hola amigo que haces tu en alguna jaula ay estoy perdiendo mi tiempo aquí porque me tiraron esta jaula bueno no tengo mano no te puedo ayudar ah si es verdad eres un perciélago pero si puedo ir a buscar mis amigos y ahi te vamos a ayudar voy a darme muy fantástico por favor ayúdame ya ayudamos todo yo voy a volar para allá y te voy a ayudar chau m Pun punto, pum, pum, pom, pum, 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 pum. ¿Oy? Sí, hola amigo. ¿Cómo está Mono? Hola monstruo, yo estoy bien. Pum, 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 pum. Ay, pero, escúchenme, yo quiero decirte algo importante. ¿Por qué quiere decirme? No quiere decirte que ningún amigo necesita ayuda. Oh, ¿qué amigo será? Es que yo acabo de conocer a un niño que se llama Ernie. Bueno, yo ayudo a Ernie entonces. ¿Dónde tenemos que ir para eso? Bueno, tenemos que ir a buscar más amigos porque creo que necesitamos más gente para secar la jaula. Oh, ok. Voy a buscar a mis amigos. Chau. Ah, voy a buscar a Elfante. ¡Elfante! 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 ¿Qué me llamas? ¡Oh, mono! ¡Hola, mono! ¡Un abrazo! ¡Oh! ¡Qué rico verte! ¡Sí! ¿Estabas en la selva? ¡Sí! ¡En la selva! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Pero ahora tenemos que ir a ayudar a un amigo! ¡Oh! ¿Un amigo? ¡Sí! 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 Un amigo que está en una jaula! ¿Una jaula? ¡Oh! ¡Qué terrible! ¿Cómo nos vamos a ayudar? Bueno, tenemos que ir a buscarle donde está y ahí vamos a tratar de levantar la jaula para que ella pueda salir. ¡Muy bien! ¡Qué buen plan! ¡Yo estoy de vuelta! ¿Vamos? Sí, pero primero tenemos que ir a buscarle a Musiolabú, porque ella estupendo y se nos va a ayudar. ¡Ah! ¿Qué? ¡Museolabú! 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 ¡Gaah! ¡Gaaaaah! ¡Gaaaah! ¡Gaaaah! ¡Yay! Ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer… ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé… Miren que lejos, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué le da susto? Miren, yo soy valiente. Yo voy aquí para mirar acá. ¡Qué susto! Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Yo creo que lo que podemos hacer es que yo vuelo con una cuerda y te llevo para el otro lado. Una cuerda y me lleva a mí. No, pues, yo pienso mucho. No más. Yo pienso más que nadie. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Hoy no podríamos tratar de escalar. ¿Escalar? ¿Estás loco? Sí, por escalar no podíamos. Pero... ¡Ay, a mí me da susto! ¡Ay, a mí me da susto! No quiero callarme por aquí, nada. ¡Ay, a mí me da susto! Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos saltar. A ver, yo voy a probar. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, a mí me da susto! ¡Ay, a mí me da susto! ¡Ay, a mí me da susto! ¿Tenemos una cuerda? ¿Te parece? Y después con la cuerda pasamos. ¿Tiene cuerda? Puta, no. Sin cuerda. Vamos a tener que ir a pensar. Bueno, vamos todos a pensar y después volvemos a ver quién tiene mejores ideas. ¿Qué te parece? Ok, vamos. Ok, yo... ¿Qué podemos hacer? ¡Una nube! ¡Ah! ¡Hola, nube! ¿Cómo está? ¡Qué linda! Yo soy el Inca Lupe. ¿Quiere? ¡Ayudar! ¡Oh! ¡No! ¿Tú nos puedes ayudar? ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡Quiero ayudar! ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero cómo puede una nube ayudar? ¡No nos puede llevarlo a otro lado tampoco sin manos para levantar la jaula! ¿Qué le vamos a hacer? Pues veo cómo nos puede ayudar. ¡Mmm! Voy a preguntar al elefante. Es un olofante. ¡Gracias! ¡Un olofante! ¡Un olofante! ¡In el olofante! ¡Aah! Ayudar! Oh, hola, ¿no ve? ¿Cómo está? Yo estoy bien, pero yo no sé cómo ayudar. No, yo tampoco. Yo creo que va a tener que... No sé, no hay solución con nube. No, creo que no. Perdón, perdón, pero no puedo ayudar. Ay, yo voy a ayudar. Tengo que pensar qué es lo que podría hacer yo para ayudar y... y tratar... Ay, yo sé. Puedo tratar de tratarme con agua. Voy a llevar la gente atrás de agua y con esto podemos cruzar el elefante. Ay, ya, bueno, ya ya voy a estar la pobreza. Estoy achupado. Estoy lloviendo. Está un viento. Y el agua está subiendo. Ay, qué bueno, sube el agua. Están llegando arriba. Oh, qué bueno, llegó el agua para arriba. Ay, escuché lluvia. Sufia. Qué malo, sufia. Oh, hay agua. Mira, está el agua. Agua, qué bueno. Y de nuevo cañón. A lo mejor mis amigos pueden pasar la hora. mira, queda el agua está el agua. Qué bueno. Vamos a ver. ¿Dónde están mis amigos? Guau, hay agua. Qué rico. Podemos nadar o no chorar ahora. Óh, voy a decir al elefante que venga. ¡Elefante, elefante! ¡Elefante! Oye, pero no aguanto. Voy a tirar de nadar yo. Oh, no, 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 no. No, yo solo no, pero va a venir... ¡Elefante! ¡Oh, qué bueno, elefante! ¡Ayudarnos a los dos! ¡Oh, qué bueno! Sí, ahora voy a pasar para el que pueda pasar el elefante. ¡Ay, agua! ¡Tu hijo de perpán! ¡Muchos monos! ¡Sabe mucho! ¿Ya habría sido un nube que trajo el agua? ¡Oh, yo quiero, quiero matar también! Y yo, como elefante, yo voy fuera para nadar. ¡Yeehu! ¡Pshuuu! ¡Pshuu! ¡Aaaah! 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 ¡Ay, de qué? ¡Y te voy a dar un... ¡Ay! ¡Gracias! Dios, ya eres muy bueno conmigo, hoy estamos todos listos para ayudarme. Estoy tan feliz que me están ayudando, ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es que yo cuento hasta tres y después lo levantan, ¿te parece? Muy de acuerdo, oye Tetrengi, qué ganas de tocar tambores, así que apuremonos. Sí, apuremonos, vamos a contar y levantamos a una. Talla una, para dos, y a dos, ¡tee! He hecho bajo un equipo, ¡estoy libre! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ay, amigos, Rupug! ¡Ay, qué bueno de ser nuevo amigo, ¿no es cierto? Y yo no sabía que los animales eran simpáticos. Pero yo voy ahora en adelante, voy a cuidar los animales que son mis verdaderos amigos. Y vamos a tener que agradecer a Nube también. Sí, no olviden que no hay ni una larga para pasar. ¡Tambores, tambores, tambores! ¡Sí! Y las estrellas de nuestra película de hoy son... Número cuatro... ¡Elefante! Número diez... ¡Mono! ¡Woohoo! Número tres es... ¡Añí! ¡Yahú! Número cinco... ¡Es... ¡Puxtielabá! ¡Woohoo! ¡Añí! ¿Quién será Número cero? ¡Wooah! ¡Jajaja! ¡Yahú! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡No, soy buen cabello! ¡Jajajaja! ¡Yah! Por supuesto... No, 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 no.